Una noticia inédita, y es que en un parque de reptiles de Puerto Rico ha nacido un cocodrilo sin padre. Esto lo que implica es que la hembra de cocodrilo ha sido capaz de reproducirse sin la ayuda de un macho. Esto sucedió porque los que estaban allí cuidando de este animal, que ya llevaba varios años allí, no habían estado en contacto con ningún cocodrilo macho en el tiempo que había estado. Y un día se acercaron allí, se acercaron a donde estaba el cocodrilo, vieron que había eclosionado el bebé y analizaron el ADN del bebé porque dijeron cómo se ha podido reproducir si no había machos allí. Y se descubrió que tenía una compatibilidad de ADN de 99,9%. Esto es completamente imposible, no puede ser exactamente igual. O sea, se suele repartir la genética de los dos. Y ahí se dieron cuenta de que se había reproducido el gasola. A esto se le llama partenogénesis. Hay más especies que hacen esto, como las estrellas de mar. Pero en el caso de cocodrilos no se sabía, es decir, no se había descubierto aún. Pero ellos creen que se debe a una genética heredada de los dinosaurios. Tenemos que recordar que los cocodrilos son muy, muy, muy antiguos. Tienen ya millones de años. Entonces resulta que ha podido venir de ahí, de los dinosaurios. Esto lo que implica es que si esta hema de cocodrilo ha sido capaz de reproducirse sola, no será la única. Es decir, no será el único caso. Esto abre las puertas a que haya más hembras de cocodrilo repartidas a algo del mundo que son capaces de reproducirse solas. Esto implica un descubrimiento muy grande y un avance científico importante. Ya que hasta ahora no sabíamos que eran capaces. Pero ahora quizás ya se puedan criar sin necesidad de un macho. No todas. Porque esto es una respuesta evolutiva que se puede dar o no. No es algo sistemático que cocodrilo tenga, ya que él tiene su propio sistema de reproducción. Estas cosas surgen como evolución, como es normal. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy sobre la noticia. Espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos.